bueno pues sienta sienta muy bien llegar a una final creo que al final es un es un cúmulo de trabajo durante todo el año entonces creo que si hemos llegado a la final es porque dentro de todos estos meses hemos hecho un gran trabajo y creo que el equipo llega preparado para para lucharlo y para y para ganar evidentemente sabemos que valencia básquet probablemente piense lo mismo entonces intentaremos llegar con todas las armas preparadas para llevarnos el partido siempre pesa al final la temporada es muy larga estamos ya en mayo vuelve a apretar el calor los cuerpos tienen que volver a habituarse pero bueno al final yo creo que pesa también mucho más la ilusión de ganar el título y sabiendo que son 23 esfuerzo más esperemos que sean dos para para levantar el título entonces eso yo creo que da mucha más energía que no el que te pesen las piernas las piernas bueno el factor cancha yo creo que es diferencial sobre todo porque creo que quien es capaz de llevarse el primer partido tiene prácticamente la liga en medio bolsillo teniendo en cuenta de que siempre sabes que si hay un tercer partido vuelves a casa no entonces creo que es es clave en este caso nosotros no lo tenemos y por eso sabemos de la importancia de ganar el primer partido para poder intentar levantar el título el domingo en casa bueno que tiene mucha versatilidad tiene muchas jugadoras tiene también un banquillo muy muy largo entonces bueno sabemos que las rotaciones siempre les dan calidad creo que será algo algo a tener en cuenta y evidentemente pues por los resultados que han tenido en semifinales vemos que están en un gran nivel de forma entonces bueno para para nosotras lo importante será mantener la energía que se lo hemos tener y ya te digo minimizar sus puntos fuertes gracias